Yo soy de Quilmes, soy el decano Este es mi estadio, este es el centenario Pinta para Arias, pica Bonetto, pica Bonetto, pica Bonetto, pica Bonetto, pica Bonetto Arias la terminó demasiado largo para Bonetto, pero Bonetto igualmente llegó Centro, la carrera no, con derecha, Centro que viene un remoto en el segundo paro, viene Ponsi ¡No! ¡Gol! 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 Cervecero Facundo, Facundo Pons por el segundo palo de abajo del arco después de una buena proyección de Arias sí, de Arias en posición de enganche y por izquierda la filtró para Boleto que le marcaba el pase ¡Dámela! 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 le gritaba Boleto, hasta que se la dio se perfiló primero con zurda, después con derecha tiene un centro al segundo palo por el palo más alejado venía Facundo, ¡Fecundo tus goles! para el gol de Facundo Pons ¿Cuánto? 17 de primer tiempo era de Témpera y Quirmes lo había pisado pero apareció Facundo ¡Fecundo tus goles! por Pons 17 en el primer tiempo ¡Esturdera! ¡Gana Quirmes 1 a 0! ...relacionado con un partido en el que no salieron ni las cosas pero en la que tuviste la mandaste a guardar Sí a ver, fue un partido la verdad muy duro que no había espacio ellos giraron muy detrás la línea de volantes o sea, entre el defensor y volante había muy poco espacio lo que hacía que nosotros no tengamos lugar para jugar era más tirar al cuerpo, tratar de aguantar y buscar la segunda pelota porque, si intentando jugar nos era difícil porque por eso el tema de que ellos metían la línea de volantes muy atrás y, bueno, teníamos que tratar de buscar al cuerpo a nosotros, a Fede, a mí y tratar de aguantar para Juli y para Emma y, bueno, en una de esas, a Fede por afuera tira centro y, bueno, yo venía viendo que podía ir a ir la pelota y cayó ahí y íbamos ganando bueno, después en el segundo tiempo ya fue más otro partido ahí una primer gol creo que fue más suerte de que mérito de ellos porque yo no lo vi bien porque la pelota me pasa y veo que como que la patea para atrás le rebota a Martín me aparece en la espalda y se la cambia de palo a Mati y, bueno, después ya no hacen el segundo y, bueno, ya teníamos que ir a buscarlo como sea ¿te quedaste sin ángulo? ¿tenías poco ángulo en el gol? digo, porque viste que llega un defensor a cerrar y casi la saca sí, no o sea, tenía muy poco ángulo estaba bien contra la línea y encima tenía un defensor en el frente y lo veo como que como que él busca tapar arriba entonces patea abajo y me dio para el lado y todo el centro y, finalizaste por ahí el primer tiempo y como lo teníamos controlado son dos puntos perdidos pero por como lo empatamos en el final y por ahí es un punto ganado no me interesa en qué cachas jugás te voy a alentar con el aguante que tiene esta hinchada hoy vas a ganar una vez más soy del sur me dicen el cervecero soy un indio quilme y vengo a gritar hoy hay que ganar hoy hay que ganar escenario no me interesa en qué cancha jugás te voy a alentar con el aguante que tiene esta hinchada hoy vas a ganar una vez más una vez más no vamos a ganar pero por como se ve el partido junto lo hacemos valer bueno entonces tenés la función ahí de doble 5 tratar de darle juego de darle equipo para adelante sí, sí, es una filofaco medio albordo que tratamos de ir a buscar el partido de tratar de tener contacto con el atleta y bueno por suerte nos damos un patado te sentiste bien de pelota parada me parece porque tiene un centro que casi se cerraba si la tocaba cualquiera podías cerrarlo sí, bueno la ocasión de ahí que tuvimos que tuvimos horas preparadas y bueno no hay que manejarla así que nada por suerte lo pudimos preparar tiene un sabor que ser para vos Facundo teniendo en cuenta que en Olimpo no se te habían dado las cosas como vos querías que viniste aquí a Quilmes a demostrar que estás vigente y tuviste la chance no, no no tiene ningún sabor especial en Olimpo no tiene nada que ver estoy contento de estar acá de la posibilidad que me dio Facu y bueno trataré de llamar algún tipo hay un zurdo y un derecho Morito Silva y Brandon Obregón quien lo hubiera dicho para manejar la última pelota que entra del partido Pierre Barrios y Facundo Rodríguez en el área están jugando a titular en Sanarrín se dio cuenta hasta el árbitro mira para que se dé cuenta Barraza vengan los dos para acá no, pero así no se puede no, muchachos así tampoco ahí los agarró a Gómez y a Pierre Barrios pero la pica al principio era con Rodríguez centro que va a venir al área centro que viene segundo palo carga Mario cabeceo blanco viene el área chica cerca de cabeza como puede temprano y te pego ¡Gol! 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 empata el partido ahora temprale2 quilmes2 puro de Gansina y Lora Brandon Obregón el autor del gol sí, sí la verdad que bueno por lo menos el perdió que es lo positivo que ya está está medio perdido bueno ahí la puedo se pegaste raro, ¿no? se la agarra también te fallio de arriba a esa gajo no, sí tiré algo ahí muy raro pero salió fuerte ¿víte? la agarré salió fuerte claro porque la raya abajo para arriba un partido raro un partido que tal vez iban en ventaja sin merecerlo y después con el empuje se terminó llevando a la pelota y bueno no 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 generamos ganamos mucha y creo que igual faltó un poquito ahí a lo último en el último pase porque en el segundo tiempo salimos en el segundo tiempo. Gracias por ver el video.